¿Qué crees? Bueno, este es el colmo, ahí les va. Parece una anécdota o parece una broma o una cosa así como de película o de teatro, pero teatro de lo increíble, del absurdo como Kafka. Kafka, están de visita unos japoneses en sus unidades en Acapulco. En vez de salir, o tal vez dentro de lo mismo, a turistear, a comprar objetos, recuerditos, a visitar casas de esas misteriosonas donde hay chamaconas, se bajaron a hacer limpieza. Hoy es increíble este. Primero, pues es un movimiento noble, pero segundo, habla de cómo somos cochinos e irresponsables. Marinos de la Armada japonesa que hacen una parada de tres días en Acapulco, bajaron a realizar tareas de limpieza en playas y banquetas. Los nipones levantaron peces muertos, colillas de cigarro, envases de vidrio y plástico. Fue como limpiar mi alma, dijeron. Es la primera vez que lo hacemos en México. Nos sorprendió el mar y su arena y su belleza, pero unos 30 marinos llegaron tempranito a realizar la tarea. Llevaban guantes, pinzas y bolsas negras grandes. Conciencia ecológica, respeto por la naturaleza, admiración por las playas, la extensión, lo que ellos han recorrido a partir de esta travesía por toda la costa mexicana. Es increíble y es vergonzoso que nos vengan a dar clases de higiene a nuestra casa. Usaron vehículos en la zona de pesca. Les llamó la atención un montón de ejemplares tirados a unos centímetros de la banqueta. Recogieron un pez globo y una manta raya sin aletas, entre otras. Especies que los pescadores desechan porque no les sirven para hacer negocio. Los japoneses sintieron curiosidad al ver a los pescadores sin playera y sin ninguna medida de salubridad. Ellos, por el contrario, bien protegidos. Tras recorrer algunas zonas, regresaron a su embarcación. ¿Qué les decimos en cuanto al señalamiento que hacen y en cuanto a la nobleza que no les corresponde? Y se ponen a chambear, como dice uno de ellos, por limpiar mi alma. Palma, admiración, gratitud, vergüenza. Quédense. No se vayan. No podrán darse una vuelta por el tiempo. Quédense y por lo menos a los propios marinos de ahí. Enseñenles. A los pescadores, a los habitantes de Acapulco, a todo el país, ya que nos damos cuenta que hay algunos que son bien organizados y quieren conservar la naturaleza que está destruyendo al mundo. Yo solo conozco dos lugares en la República Mexicana en donde se señala y se cumplen severos castigos para los que dejan mugrero en cualquier parte. Uno es La Paz. Las calles de La Paz siempre están limpias y donde, ¿cómo se dice, Héctor? Donde se estacionan los barcos. Atracadero. Ah, bueno, ahí no ves basura en el agua. No ves cosas, ni botellas, ni colillas. No, ahí el agua está limpia. Pero claro, ahí si ven a uno de los turistas que tira un papel, el mismo ciudadano le hace el señalamiento. Oye, aquí en producción tienen una memoria digna de felicitación. Porque están evocando que los japoneses que llegaron al campeonato del mundo limpiaron un estadio. Tras la derrota de su selección ante Costa de Marfil, se dedicaron a recoger basura acumulada en las tribunas de Pernambuco. Los samuráis buscaban desechos entre las gradas y llenaron bolsas de residuos. Muchos criticaron la actuación del árbitro japonés en un partido, pero eso no llamó la atención. Las críticas del árbitro fueron superadas por los elogios de llegar a un lugar tan lejano a su patria, en donde les avergonzó también esa situación y se pusieron a hacer algo. Ejemplo, y luego decimos, ¿por qué los japoneses pudieron recuperarse? ¿Por qué son una de las potencias del mundo? ¿Por qué si no tienen territorio? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por esto, por la disciplina, por la conservación, por el ejercicio, por la humildad con que realizan muchas actividades. No por la foto ni por dejar una trascendencia, simplemente su educación, su cultura. Aquí hay un... ¿cómo se llama esto? Una escuela, pero tiene un nombre. Liceo. Liceo. Liceo japonés. Ándale. Los educan, los disciplinan, los imbuyen de una... Pues parte de su religión, pero en defensa del medio ambiente. De todo, de conservar sus costumbres, sus tradiciones. Creo que no hay otro instituto en donde exista, para quienes se han asomado, no sé de ustedes quién. Sí, ahí las normas son clarísimas, precisas. Ahí nada de que, ay, se me atoró el coche, hubo tránsito y llegue tarde, no. El que llega tarde, no entra. Con todo y que es este colegio particular, ahí sí. Los espacios del liceo japonés son lo más limpio que te puedas imaginar. Y no creas que tienen un bote de basura a cada metro, no. Tienen un lugar para depósito de basura en los patios y en los pasillos, y desde luego en las aulas. Lidia Juárez López de Tláhuac, de 35 años. Aquí las primarias, cuando ponemos a los niños a levantar la basura, a los maestros los multan. Los padres dicen que eso es denigrar a sus hijos, que para eso hay conserje y que para eso se le paga. Ojalá hubiera más la mentalidad de los japoneses aquí en las escuelas mexicanas. Claro, sí. Hemos tenido quejas, efectivamente, cuando esto debería convertirse en jornadas. Porque algunas escuelas invitan a los padres y pintan las bancas desvencijadas, reponen las cortinas, los cristales, y no les hace daño a los seres humanos niños que les imbuyan esa disciplina de recoger basura y ponerla en su lugar. Desde luego que no, a ver si así se educan los papás a enseñar a los hijos a no tirar basura donde se les dé su gana. A que si llevan una bolsita, llevan un vasito desechable, ese lo guarden hasta que lleguen a su casa y lo depositen en el bote de la basura. O en la misma escuela hay depósitos contenedores. Pero si una escuela está sucia, es porque hay niños mal educados ahí. Y eso es algo que tú notas mucho entre las escuelas particulares y las escuelas oficiales. En las escuelas oficiales, después del recreo por calendario, un grupo va y limpia. En algunas se hace. Pero en las escuelas particulares no. Es impecable. Antaro Ruiz Ávila dice, Tuve la oportunidad de visitar Belice y me di cuenta que del otro lado en México estaba tan sucio y que del lado de Belice todo limpio. Es una vergüenza. Gracias, Lina. Muy gentil. Los ingleses fueron los que llegaron ahí, ¿verdad? Sí. Tal vez dejaron esa práctica, esa disciplina. No, los ingleses tampoco son tan limpios. No exageremos. Pero lo que pasa es que Belice es un centro turístico de alta capacidad. Y Belice es una cosa chiquititita que se dedica a eso, al turismo. Y es como hablaba Adela de Baja California. De La Paz. De La Paz. Pues sucede lo mismo. Una ciudad pequeña se puede controlar. Y del otro lado está Chachumal, que no es una ciudad turística. Es una capital estatal común y corriente. Exacto. Lidia Vázquez Rubio, de Tlatelolco, 65 años. Radico en Laredo, Texas. Y allá los estudiantes tienen obligación de colaborar con la limpieza de calles. De espacios que se llenan de basura. Eso es por ley. Para mantener... Del río. Dices... De espacios que se llenan de basura. Eso es por ley. Para mantener limpia la ciudad. De Tecámac, Sergio García Jiménez, 32 años. Me parece una buena noticia que los japoneses hayan venido a playas mexicanas a limpiarlas. Siento que es cachetada con guante blanco para Greenpeace, para partidos ecologistas y demás interesados en estos temas. Gracias por dar este tipo de notas y no solo las malas. 74 años tiene Pedro Coronel Rodríguez, que habla de Tultitlán. Un puerco enlodado enloda a 100 y sobra puerco. Esto por el tema de los japoneses. Me refiero a que uno puede seguir el ejemplo de otro. Desgraciadamente, en nuestro país son los partidos políticos quienes nos educan. De 55 años, Estela Núñez Carrasco. Es cierto. Conozco bien ciudades de la frontera y el contraste entre, por ejemplo, Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Es enorme. De este lado, basura, mugre, desorden. Y pasando a Estados Unidos, todo limpio y en orden. Eso nos consta a casi todos los que hemos pasado por ahí.